Pobreza del pago Están por estrenar en Cinemetro en Buenos Aires No sé nada, le digo, a mí no me han dicho nada Y tu papá, el papá justo está en Buenos Aires Porque el banco lo mandaron a Buenos Aires Le digo, a la sucursal Por una inspección Están por pasar y cuando Y esta noche Era mediodía, entonces no había tiempo de nada Yo le hablé a mi papá Mi mamá, mejor dicho, le dijo que vaya Fue al Cinemetro, estuvo en el estreno Pero no se dio a conocer Estuvo en el estreno, me vio a mí Vio la película, el estreno Ese tiempo era el cine nacional Un auge porque Era un acontecimiento Estaban autoridades del gobierno nacional Y de todas partes Entonces Vio la película Y con tanta satisfacción Me habló, me dice, está muy bien Si vieron, te he visto en las pantallas grandes Entonces yo viajo urgente Al otro día Voy a la segunda noche Entro y todavía había gente que iba Actores que iban a ver Me dice, te sientas en estos lugares Me siento y alcanzo Estaban actores como Bárbara Mujico, Oscar Robito, García Labor Y bueno, vaya bien Salimos del cine Y me dice, bueno Vamos al hotel Y una señora me reconoce ¿Me conoce? Me dice, este es un suyunco Y yo la película Sí Y bueno Era una cosa Una emoción Y yo pensé Venir de Santiago Y bueno Que alguien me reconozca ¿Sabes contar, Shunco? No sé ¿Qué no vas a saber eso? ¿Sabes contar un poquito? No 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 sé más ¿Ves? Como sabías un poquito Bueno, ahora te voy a enseñar en Castilla ¿Quieres? La comisión esta cinematográfica nacional Deciden Postular O mejor dicho ¿Qué película va a representar la Argentina? El tercer festival internacional Mar del Plata Entonces Hay una reunión De cronistas Hay una reunión De actores Directores Porque se hace una reunión primero Para la opinión Entonces deciden que la película Shunco Es la representativa De la Argentina En el tercer festival internacional Mar del Plata En el año 60 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ahora te voy a preguntar una cosa Si tienes dos caramelos Y te doy uno más ¿Cuántos? Quince Tres Muy bien No olvides que Quince En Castilla Es tres Hay que tener yuyay ¿No? Sí Mi mamá dice Vamos a Mar del Plata Mi hermanita Mi hermanita Tenía tres años menos que yo Nueve años Entonces llegamos a Mar del Plata A la noche Esa noche era el festival Llegamos nueve de la noche Vamos al hotel El Mitach Porque ahí están Parando el doctor El actor Este Murúa Llegamos Y bueno Para él Satisfacción Y como actor Dice Que tal Junquito Disculpame Que no te hemos visto Por la organización Está bien Listo Chao Mi mamá nos saluda Y bueno Vamos a darle una habitación Se va a entrar la habitación Y dice El productor va a pasar Tal paño Vamos a arreglar Mía Y te preparas Esta noche Y se va al festival Salió Primer premio En el festival internacional Mar del Plata En esa época En ese festival Estaba Cantinfla Mario Moreno Que inclusive En uno de los artículos Que escriben Un diario Dice que era Era tal La escena De ese carro Con carbón Y polvo Que le hacía calor Y se sale un momento A la sala Y vuelve Porque me interesaba Mucho de las películas Bueno Me enteran de que Mario Moreno Cantinfla Me quería conocer Todo eso me enteran Y no había quien Me lleve Ni mi contacto